El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a conocer qué tan fuerte es la señal Wi-Fi que está llegando a tu dispositivo. Esto que vas a ver a continuación te va a servir siempre y cuando tu dispositivo se encuentre en una de estas versiones de iOS compatibles. Si es que tú estás en alguna de las incompatibles, te recomiendo que ya no actualices más tu dispositivo para que muy pronto puedas estar ocupando esta aplicación también en tu equipo personal. Lo primero que tienes que estar realizando es estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este video donde vas a estar encontrando este archivo .ipa Preft Changer que pesa menos de 2 megas. Vas a presionar allí en el botón de descargar y una vez que termine de bajarlo, tocamos luego allí en el botón verde de guardar archivos, va a estar apareciendo esta ventana, tocamos allí en el botón de descargar y luego tenemos que ir abajo donde aparece ese ícono de la flechita azul, lo vamos a estar allí abriendo, venimos acá a las descargas de Safari y ahí se va a estar encontrando. Si es que ingresamos a él y tocamos allí arriba a la derecha en la opción de compartir y si es que tu equipo se encuentra en alguna de estas versiones de iOS, ya sabes que puedes estar instalando este archivo .ipa totalmente libre de computador gracias a Trollstore. Así que vamos a estar tocando allí en el ícono de Trollstore para que se abra la aplicación y nos dice que quiero hacer con este archivo, obviamente le vamos a dar acá en instalar y esperamos hasta que termine de hacerlo. Una vez que lo haga aquí vamos a estar encontrando la aplicación, así que la vamos a simplemente tocar y le damos acá en open y se va a estar abriendo ahora en nuestro equipo. Ahora, si es que tu dispositivo no se encuentra en una versión compatible con Trollstore, lo que te recomiendo es que instales este mismo archivo utilizando ya sea la aplicación de Altstore o 3Utools y también te va a estar sirviendo SiteLotD. Los tutoriales de estas tres herramientas se van a encontrar en la descripción de este video. Ahora, si estás en iOS 16, recuerda que después de haber instalado esta aplicación, tienes que estar activando el modo de desarrollador para estarla utilizando tal como te lo muestro en este breve tutorial. En la primera opción que aparece acá arriba, te recomiendo que estés seleccionando allí los contactos, ya vas a ver por qué. Luego, para estar conociendo la fuerza, la intensidad con la cual llega el Wi-Fi a tu dispositivo, tienes que tocar acá en la segunda opción, el Show RSSI. Entonces, una vez que lo hayas presionado, luego tienes que venir acá abajo donde dice Apply Show RSSI, entonces lo vamos a estar tocando allí otra vez. Y si te das cuenta, en la parte superior dice allí Applying, vamos a tocar otra vez allí en el botón de Apply Show RSSI. Y una vez que lo hayamos presionado, si te das cuenta, allá arriba dice Done, que ya ha terminado. Ahora tenemos que ir a las configuraciones y estar viendo allí los ajustes de los contactos. ¿Para qué es aquello? Bueno, nos vamos a estar saliendo y vamos a seguir las instrucciones que ahí aparecían. Vamos a venir acá al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado, vamos a estar bajando allí hasta donde aparezcan los contactos. Y una vez que ingreses, ahí va a estar la opción. Simplemente tenemos que estar allí habilitando. Y lo que hay que hacer ahora, nos vamos a estar saliendo. Y vamos a volver a la aplicación que acabamos de instalar allí, Press Changer. Entonces, una vez que accedamos a ella, ahora vamos a tocar arriba a la derecha en el botón de Respring para que se haga un reinicio rápido de nuestro dispositivo. Y lo que tenemos que hacer ahora para ver la fuerza en la cual llega la señal Wi-Fi a nuestro dispositivo, es simplemente estar ingresando acá al centro de control. Fíjate allí en el número que va a aparecer, en tu caso, al lado de la señal Wi-Fi, en mi caso es menos 76. Mientras este número vaya bajando cada vez más, es decir, si te aparece el 60, el 50, el 40, mientras más bajo estés, es porque estás más cerca del módem del router, ahí del dispositivo que te provee de Wi-Fi a tu iPhone, iPad o iPod. Ahora, también hay otra aplicación que te permite realizar todo esto. El enlace también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y estamos hablando de Troll Tools. En el día en el cual se grabó este video, va en la versión 3.0. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Simplemente tocamos allí en el trolltools.tipa. Una vez que lo hayamos presionado, se habilita acá la opción para estar descargando este archivo. Esperamos allá que lo haya bajado. Volvemos acá a las descargas de Safari. Y lo vamos a estar instalando otra vez allí con Troll Store. Simplemente le damos arriba a la derecha en el botón de compartir. Le damos otra vez allí en Troll Store. Y acá le damos en la opción de instalar. Y esperamos a que termine de realizarlo. Ahora simplemente vamos a estar allí abriendo la aplicación. Le damos acá en Open. Y la opción para estarlo habilitando es simplemente esta. Ahí la puedes estar viendo. Activando esa opción, lo único que restaría ahora es estar realizando un Respring. Un reinicio rápido de tu dispositivo. Y para eso lo puedes estar consiguiendo con la mismísima aplicación de Troll Store. Simplemente tienes que estar ingresando a ella. Venimos acá a los ajustes. Y le damos acá en el botón de Respring. Y esperamos hasta que vuelva al dispositivo. Y una vez que hayamos regresado. Ya sabes que tienes que estar volviendo acá al centro de control. Y ahí te va a estar apareciendo entonces este valor. Ya sabes que tan fuerte está recibiendo la intensidad del Wi-Fi allí en tu equipo. Y si quieres saber que otras cosas tú puedes estar haciendo en tu dispositivo. Con y sin Jailbreak. Bueno, luego que te suscribas y active la campanita. Te recomiendo que vengas acá a mi canal. A la parte superior. Donde aparecen allí las listas de reproducción. Tienes que estar buscando allí la que tiene por título tutoriales. La que tiene el ticket verde. Ahí la vas a estar encontrando. Y en el interior de esta vas a hallar muchos otros videos. Donde te muestro cómo realizar un viaje en el futuro en tu dispositivo. Y sacar del aburrimiento todo lo que significa iOS. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Chao, chao.